Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente terrorífico Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo va a coger el móvil y el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la lengua Si con la lengua tenéis la campanita activada, la campanita activada Así que ahora que estéis suscritos con la campanita activada, like, dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos De habitaciones, de creepypastas, de creepypastas, de plastilina, de cosas, de creepypastas Y que otras cosas os gustaría ver por el fantástico, maravilloso, increíble, todopoderoso e inigualable canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicaro, link en la descripción para no perderos ninguna novedad ni ninguna publicación Porque se vienen cosas guapas en Mundo León ¿Qué os parece si sin más dilación vamos directamente a ver la habitación de los creepypastas? Aquí estamos amigos, con la habitación que todo el mundo quería ver La cual está empezando a ser construida Quiero que pongáis en los comentarios todos los creepypastas que veis A ver si sois capaces de pillarlos a todos Aunque si vamos a ver como se construye, creo que los pillaremos Pero bueno, igualmente tenemos ese reto por delante Así que, vale, una habitación normal y corriente Bueno, más que normal y corriente, parece más una habitación, un zulo Donde se tiene secuestrada la gente Y ojo que empiezan los primeros creepypastas a aparecer, eh Tenemos por ahí al primero de todos Que es este tío Que no me acuerdo quién era No os voy a... Ah, es el... es el host de Smile Room, creo Es como Smile Room, pero lo de dentro Se llama host, creo Que es como el, bueno, como el malo Como el bicho, como la boca Y ahí está en el sofá Madre mía, eh Ya hemos llegado hasta el punto en el que hay un sofá creepypasta No sé qué va a ser lo siguiente Un plátano... Oh, espera Sí, nada, nada Olvidad lo que he dicho No olvidad lo que he dicho, chicos Olvidadlo totalmente Bueno, a ver Yo me sentaría con él a charlar un rato, ¿no? Unas galletitas Muy ricas ¡Oh! ¡Oh! Se viene Lil Nugget Me encanta Lil Nugget Uno de mis favoritos Es tan bonito Es adorable Lil Nugget Es hasta adorable Comiendo galletitas ¡Qué lindo! ¿Y este? ¿Este qué va a ser, chicos? ¿Apuestas? ¿Puede ser Nurpo? No, Nurpo es más flaco que este ¡Oh! Esta... Pero esta no es una de... Una de Trevor, una creepypasta Esta creo que es de una película No me acuerdo cuál Pero da miedo, eh Da bastante miedo, la verdad Creo que esta tía lo que hace es que te come Llega y hace... Y pa' dentro Y no vuelves a ver la luz del sol en tu vida Buen bicho, la verdad, eh Buen bicho La verdad es que los ojos están muy bien hechos, eh Parece un Pokémon ahora mismo Un alien Pokémon parece ahora mismo Buena, buena papada, eh La verdad es que tiene una muy buena papada Me gusta su papada Podría dormir en su papada tranquilamente Pero qué bien le está haciendo la boca, chaval De verdad, estamos llegando a un nivel de gente Que es un artista que yo flipo Por supuesto tenéis el canal del creador en la descripción Para ver la locura que hace Le está haciendo los dedos Pero es que le está haciendo una manicura A un muñeco de plastilina Pero a qué nivel estamos llegando Tiene las uñas más bonitas ese muñeco que yo, tío Pero esto qué es Se las ha hecho increíbles Venga, hombre Da miedo, es muy realista, eh Es muy realista Da bastante miedo Ahora falta que le ponga pelo Vale, no, el pelo es hecho de plastilina Digo, ya le va a poner pelo suyo Se va a cortar así tres mechones Y se lo va a poner al muñeco Flipas Vale, ahí está el buen pelito La verdad es que un pelo largo, negro Y sucio Siempre da miedo en los bichos, eh Y ahí sucia por debajo Lávate el vestido Cerda, cochina, hombre Vas a ir así a matar gente Qué vergüenza, por favor Qué vergüenza Y ahora tenemos a Turn of the light Será ese? No, quién? Qué diablos es este? No me suena Sinceramente, eh No tengo ni idea de quién es Pero da bastante miedo Da bastante miedo Esta mujerzuela, eh Da mucho miedo No me gustaría cruzármela La verdad Ay, sí Turn of the lights Este sí que nos lo conocemos Total También conocido como Total Que tiene unas sierras Que te corta Tiene que hacer unos bocadillos Saca la sierra Corta el pan a la mitad, chaval Y hace unos bocatas Yo apagaría la luz solamente Para que me hiciera un bocadillo Turn of the lights Madre mía Vale La cara Que la verdad no tiene mucho misterio La cara sí que no da mucho miedo Da más miedo El hecho de que tenga sierras en las manos Que su cara La verdad Aunque la está haciendo La está haciendo bien, eh La está haciendo bien Para que dé algo más de miedo, eh Aunque aún así Parece un huevo kinder podrido No nos vamos a mentir Parece un huevo podrido Pero bueno No pasa nada Da miedo Venga, sí, da miedo Da miedo Y, bueno Hay un bote de pintura Ojo Esta es la pirámide de De Ah, de Gravity Falls Puede ser Que también tenía como su propio creepypasta Y ya está Ahí lo cuela Perfecto Como haciendo reverencias A Ojo Se abre la puerta ¿Y qué tenemos? Oh Este era ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este? No, me he olvidado Este era como el Lil Nugget gigante No, Big Charlie Este no Ah, ¿cómo era este? Me lo sabía Ah, es Forgotten Babies Es Forgotten Babies Uy, la parte de arriba del cuarto Es preciosa, eh La parte de arriba Con Smile Room Con Cartoon Cat Con Cartoon Dog Con Cartoon Girl Con el impostor de Among Us Con el ojo en la pared Que no sé quién es Con Milwalker Ambasador Y con Siren Head Metiendo la pata Por la ventana Es increíble, eh Bueno, y hay otra parte Más arriba Ojo, ojo Con Extra Slide Con Bridge Worm Con Nurpo Ahí sí Train Eater Creo que está también Está customada Asomándose por la ventana Y también está Siren Head Asomándose hasta por arriba La verdad es que Pedazo de habitación, eh Y se mueve Increíble La verdad es que Es la casa entera La casa de los Creepy Bastas Mamma mía Pues amigos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejad vuestro like E id al canal del creador A darle muchísimo amor Y muchísimo apoyo Para que haga más vídeos De este estilo Por mi parte Yo me voy a despedir ya Muchísimas gracias Por ver el vídeo Pero no sin antes deciros Que os necesito A todos vosotros Hoy va a subirse un vídeo De Mundo León Que finalmente no ha podido Pero se subirá mañana Donde tendréis toda la información Datos y cosas Para la guerra Que se viene este viernes Este viernes en directo Guerra contra Cartoon León El dios oscuro más fuerte Que ha existido ahora mismo Vamos a ir a por él Vamos a intentar ganarle Vamos a intentar destruirle De una vez por todas En su propio reino Tenemos guerra en Mundo León En el próximo directo Así que no os lo perdáis Preparaos porque mañana Subiré el vídeo de Mundo León Donde quién sabe Si desbloqueo una nueva transformación Para enfrentarme a Cartoon León Y donde iremos a la guerra Donde lo planificaremos todo Va a ser una completa barbaridad Una completa locura Y una completa pasada Así que estad muy pero que muy atentos Porque se viene lo chido y lo chingón Y también dentro de muy poco Tendréis novedades Sobre León Adventures Se está rehaciendo el juego Reformando totalmente Va a ser un juego nuevo Un juego increíble Con pases de batalla Con personajes Skins Espadas Ya lo visteis en los vídeos Los tenéis por ahí Los vídeos de León Adventure Donde muestro a León.exe Al personaje increíble que es A los personajes Todo Una completa locura Así que estad muy atentos Y estad total Y completamente preparados Para lo que se viene Vamos a disfrutar Porque se viene la guerra Contra Cartoon León En Mundo León Y se viene la aplicación De León Adventure Y cuando me dejen anunciar Otra cosilla También os lo anunciaré Estad muy pero que muy atentos Eso ha sido todo por mi parte También os quiero decir Que pongáis en los comentarios Todos los tipos de vídeos Que queráis que haga Próximamente Porque últimamente No sé qué vídeos Digo ¿Qué vídeo hago? No sé Entonces necesito Vuestras ideas Que es lo que más os gustaría ver Porque a mí me encanta Traeros lo que a vosotros os encanta Y así eso me encanta a mí Así que Ese es nuestro acuerdo Ponedlo todo eso En los comentarios Dicho esto Ahora sí que sí Perdón por daros la brasa Y por daros la turra Yo me despido De todos vosotros Mil gracias de corazón Por estar ahí Aguantándome siempre Y recordad Nos vemos este viernes En directo En la guerra Acabemos Con Cartoon León De una vez por todas Adiós ¡Suscríbete al canal!